... Queridos cofrades, queridos feligreses, queridos hermanos macarenos... Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a la presentación de la nueva túnica del Señor de la Sentencia. Hoy puede parecer un día más en el que nuestra hermandad presenta una nueva pieza importante incorporada a su patrimonio. Pero permítanme el atrevimiento de decirles que no es así. No es un día más ni es una pieza de patrimonio más. De hecho, es todo lo contrario. Estamos ante una pieza sin precedentes en nuestra hermandad y sin precedentes. En Almería. Y os estaréis preguntando por qué. Y la respuesta, créanme, para nada es sencilla. Y no es sencilla porque esta nueva túnica representa muchas cosas en su trasfondo. Y todas ellas están recogidas en su nombre. En el bendito nombre de Esperanza. Porque así es. Se ha decidido que ha de llamarse la túnica de la esperanza. De la esperanza de que todo va volviendo a la normalidad. Y poco a poco vamos recuperando el tan ansiado culto externo. Como ya hicimos con nuestra bellísima Virgen del Rosario. De la esperanza de ver que nuestra hermandad sigue creciendo. Siempre incansable. De la esperanza de ver que la devoción a nuestros titulares aumenta en nuestro barrio y aumenta en Almería compartiéndose y difundiéndose el bendito veneno macareno. De la esperanza de ser sus hijos. Hijos de la vecina más guapa de la Plaza de Toros y del moreno de nuestros corazones. De la esperanza de mostrar que nuestra fe es inquebrantable. Y que ahora estamos más cerca que nunca de la palabra de Dios. Es la túnica de nuestra esperanza, Macarenos. Además, ella guarda también un cambio importante que se ha producido durante su hechura. Ha sido el cambio de junta de gobierno. Efectivamente, este proyecto se inicia en la legislatura anterior. Al igual que otros tantos ilusionantes como la futura Casa de Hermandad, que está más cerca de lo que nos pensamos. Y como digo, en ella se aguarda también esa ilusión de esta nueva junta por querer seguir creciendo, por querer seguir llevando a cabo los proyectos iniciados y por querer seguir poniendo a la hermandad como punto neurálgico de nuestro barrio. En definitiva, seguir poniendo la esperanza como faro de nuestras vidas. También aguarda la ilusión de un macareno de querer donar a su Cristo una túnica. Esa persona ha decidido que su donación será anónima, por lo que simplemente resaltaré que no hay más orgullo para una hermandad que sus hermanos sueñen con entregar un pedazo de ellos, en forma, en este caso, de pieza patrimonial. Pero cada uno lo hace y lo hará a su manera. Ninguno es más o menos que nadie. Todos somos hijos del Señor y de la Santísima Virgen y hasta con una priori simple gracias ya le estamos dando una parte de nosotros. Y eso debe ser así siempre. Ellos nos dan todo. Dan sentido a nuestra vida y son reflejo de la palabra de Dios, lo más importante que tenemos. Y por ello quiero que hagamos nuestro extragradecimiento a todos esos macarenos que sueñan con hacer más grande a su hermandad. Gracias. A nuestros titulares por permitirnos soñar con días como el de hoy. Gracias. Y con todo esto deberá ser recordada. Con la alegría de saber que en ella se aguardan todos estos anhelos. También de haber esperado todo este tiempo sabiendo que algo bueno volvería. Precisamente esperar significa eso. Del latín esperare, tener la esperanza de la venida de algo bueno. Y a nosotros no nos tienen que enseñar de esperanza. Pues tenemos a la más bonita de todas y a la mejor maestra que podríamos tener. Y yo sé, hermano, que tú sabes qué y quién es tu hermandad. Sé que sabes el espíritu de trabajo, esfuerzo y sacrificio que siempre se hace por gloria de nuestros titulares, valores que se impregnan a cada uno de nuestros hermanos. Y sé que confiabas en que eso no iba a cambiar. Y fruto de este esfuerzo, hoy tenemos ante nosotros la que será, sin la menor duda, una de las piezas más importantes de nuestro patrimonio. Por eso te digo, Macareno, que esa espera se va acotando. Porque esta túnica ya es una realidad. Solo nos quedará un último esfuerzo, un último tiempo de espera hasta que llegue un nuevo miércoles santo, nos hagamos cofradía y enseñemos en Almería al Verbo encarnado, la palabra de Dios hecha madera, al Rey de Reyes, a Roma dictando sentencia, a nuestro moreno divino vestido como el mismo Rey de Almería. Señoras y señores, con todos ustedes, la nueva túnica del Señor de la Sentencia, la túnica de la esperanza. ¡Gracias! 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 Ahora que la están viendo, comprenden mis palabras, ¿verdad? Pues déjenme decirles que la túnica tiene aún más significado para nuestra hermandad. Su diseño, obra de nuestro hermano don Álvaro Abril Vela, viene a completar el conjunto estético del paso de misterio del Señor con un ajuar a la altura del mismo y de su conjunto escultórico. Es por ello por lo que se decide apostar por una base de un mismo estilo artístico, escogiendo de esta forma el estilo neobarroco con tintes y guiños a la rocalla con el que el tallista don Antonio Ibáñez impregnó la joya, el galeón romano del Señor de la Sentencia. Con fondo de terciopelo morado y bordada en hilo de oro por don Juan Luis González, perteneciente a los talleres de bordado Virgen del Carmen, se completa con mangas y pecho en la misma línea, confeccionando todo doña Margarita Castellón Gómez, creando un conjunto rico y armónico que encaja perfectamente con el paso y con el carácter de hermandad de barrio que procesamos en cada salida profesional. Se trata de una obra única, como os decía al principio, una pieza patrimonial sin precedentes en nuestra hermandad y sin precedentes en Almería. Además, entendida sólo en ese contexto en el que el diseñador la ha creado, el imponente conjunto que el Señor conforma en su paso. Su talla, de una belleza y calidad sin igual, sus elementos, su identidad, la propia imagen del Señor, que qué decir de ella, lo que significa la hermandad en las calles y lo que significa la hermandad a día de hoy. Y al final, puedo incluso entender que ellos hayan querido que fuera ahora, en este contexto, tras todo lo vivido estos dos últimos años, cuando tenía que llegar esta túnica. Porque ha llegado en el momento en el que vamos viendo la luz al final del túnel y ha llegado para terminar de iluminar este camino de vuelta. Hoy debería ser un punto de inflexión en el que todos nos despojemos de todo lo sufrido y miremos hacia adelante. Hermanos, la hermandad está más viva que nunca. La hermandad no cesa en su trabajo, no cesa en su amor hacia nuestros titulares, no cesa en su compromiso con la Iglesia a través de nuestra parroquia. Por eso, desde la máxima humildad, os digo que estemos más que nunca con y en la hermandad. Que recuperemos la ilusión de ser la Macarena, gloria y vida de este barrio torero. Y que con toda la fuerza cofrada y espiritual que estos años de culto interno nos han aportado, volvamos con más fuerza que nunca. Sigamos soñando, sigamos viendo lo imposible como posible. Sigamos creyendo que podamos llevar la palabra de Dios hasta el último rincón de nuestro barrio y hasta el último rincón de nuestra ciudad. Macareno, sigamos haciendo de la esperanza nuestra bandera ahora también representada en esta túnica. ¡Gracias! Gracias por ver el video.